¿En qué pude fallar si mi vida le entregué? Si no lo le di... ¡Zuena! ¡La nueva revolución! ¡Por aquí, con amor! ¡Salud para él! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! Quiero beber por ese amor que por otra me cambió. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 Salud, brinda por él Que seas feliz con este nuevo amor Yo no sé en qué pude fallar Si a mi vida le entregué Si todo te di Yo no sé en dónde está el amor Que me curaba ayer Y en cada no ser ¿Dónde está el amor? Y vamos a los águinos Las espectaculares chicas para menos Ahí nos va En la voz de Jane Ceballo ¡Vamos! ¡Vamos!